Bueno, estamos ya en la mesa de Interlínea Semanal. Muchas gracias a mis compañeros, a Carlos Martínez, a Gamaliel Reyes. Bienvenido, Gama, por primera vez a esta mesa. Esa es la primera de muchas. Ojalá que sí. Mis compañeros de Zona Franca, hoy no tenemos invitados especiales, andan de vacaciones varios de ellos. Pero bueno, aquí vamos a tratar de revisar lo que pasó esta semana. Es inevitable mantenernos en el tema de la seguridad pública, porque esta semana particularmente se dieron reacciones desde las esferas oficiales. Y yo situaría rápidamente, para dejarle la palabra a mis compañeros cómo están viendo esto, pues el arranque con una serie de acciones de la Procuraduría de Justicia del Estado como de relaciones públicas. Una estrategia de relaciones públicas a través también de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado para tratar de dar alternativas en la visión sobre las cosas que están pasando en Guanajuato. Hace un momento Miguel Salim comentaba que hubo una reunión con diputados federales, también ha habido reuniones con empresarios, ha habido reuniones con directivos de medios de comunicación, con corresponsales de la prensa nacional y con directivos de la Cámara de la Radio. Todos ellos llevados por el vocero de Miguel Márquez Márquez, Enrique Avilés, y el Procurador Carlos Amarripa aprovecha estos espacios para plantear sus números, sus estadísticas, cómo están viendo las cosas. Esa es la información que él quiere dar, porque tampoco da mucha información. Donde el planteamiento es que Guanajuato está trabajando, que se están haciendo cosas, que esta ola los rebasa, que es parte de un escenario nacional, pero que las cosas están bajo control. Más o menos es el mensaje que se quiere mandar. Mi cuestionamiento, y que lo hicimos desde el lunes a través de las redes sociales, es por qué esto no se abre en general a la sociedad, porque tienen que ser grupos localizados de interés público o grupos de líderes de opinión y no toda la sociedad quien pueda conocer estas explicaciones. Al final de cuentas no se puede guardar un secreto entre los 100 o 200 que acuden a estas reuniones, sino que esto va a permear y va a permear de diferentes maneras, porque se tergiversan mucho las cosas cuando pasan de boca en boca. Y lo que vemos al final del día es que no se ha reflejado en el tratamiento informativo. Los medios seguimos abordando el tema, pues con este recuento de que otro asesinato, otro homicidio. Las redes sociales siguen también siendo muy críticas de las autoridades de que no se está haciendo nada al respecto. Y los indicadores nacionales, que son la cereza del pastel, siguen dejando a Guanajuato como una entidad que está empeorando en base a su situación anterior y alcanzando niveles que tenían otras entidades a los que considerábamos muy conflictivas. Bueno, yo quisiera situar el comentario de hoy en este tema. Ya no la ola de inseguridad, sino la reacción oficial ante la ola de inseguridad y las explicaciones que nos dan las autoridades. Pues yo creo que están creando una estrategia de contención que veo que no es sólida, veo una estrategia desesperada. Como que siento que la situación ya los he estado rebasando. En las últimas semanas han estado haciendo declaraciones que más que situarlos en una situación como tranquila o sobre piso firme, creo que cada vez van hundiéndose a más. Y esto se demuestra, bueno, en la estrategia que planteó Osama Ripa al invitar solamente además a algunos medios, porque hay que señalar que Sonia Franca no estuvo invitada en una primera instancia, para hablar sobre el tema de seguridad. Pero yo te diría, ¿Habilés o Osama Ripa? Porque a lo mejor es Avilés. Sí, pues seguramente es Avilés, más bien la estrategia de comunicación viene de Avilés, la indicación es de Enrique Avilés, pero está siendo una estrategia que no está siendo bien coordinada. Yo creo que se le está saliendo de control el tema, las declaraciones están siendo bastante erróneas, yo creo, porque a veces creo que las declaraciones del gobernador a decir es que todos estaban involucrados con el crimen organizado, lo que comentó también el propio Osama Ripa al asegurar que las mujeres o la mayoría de las mujeres que fueron asignadas de manera violenta tienen algún tipo de vínculo con actividades delictivas. Creo que, y decir también que es una mala racha, que nada más le pasa a los malos, es como... Que la sociedad civil no está afectada. Sí, pero además, bueno, yo lo siento como, hasta puede sentirse como una ofensa para los ciudadanos, que las autoridades te estén dando una declaración así y que al mismo tiempo veas que el afectado es tu vecino, que ya hubo una ejecución en la colonia vecina o en tu propia colonia, y que tú sabes que algunas de las víctimas no tienen ninguna relación con el crimen organizado. Y bueno, esto es creo que parte de la estrategia que no les está funcionando. Esta como forma de contener la información, que más que lograr el objetivo de contención o como de crear un ambiente relajado donde los medios también se puedan prestar a decir no, no pasa nada, es una mala racha, las cifras ahí están, son muy evidentes. Las circunstancias también ahí están, los homicidios se ven todos los días, cada día nos despertamos con uno o más casos en diferentes municipios, entonces es imposible contener una situación así y es imposible salir a dar declaraciones como tan a la ligera. Y te diría nada más para subrayar y antes de darle la palabra a Gama, que para ser tranquilizador hay que estar tranquilo, los que somos papás lo sabemos, si tú estás nervioso no puedes tranquilizar a tus hijos y menos diciéndoles no pasa nada, mira todo. Entonces yo creo que no están tranquilos, que ni el gobernador ni el secretario de Seguridad, por cierto, ausente totalmente, cuando el tema de prevención también es importante y el procurador tampoco lo está. Pues en efecto esta mañana, y bueno retomando lo que comenta Carmen respecto a esta estrategia quizás de comunicación, creo que ya esto viene desde semanas atrás, desde el momento en que se asegura de que los niveles de violencia en León o de inseguridad no están tan mal como nosotros pensamos y en ese sentido hubo incluso diputados, funcionarios, que han pedido a las autoridades que las cosas las llamen por su nombre, porque creo que como ciudadanos y ahorita más que como reportero estoy hablando, como ciudadanos sí es molesto que te digan que las cosas están bien y que incluso como usuario de redes sociales te acusan de que estás haciendo apología del delito por compartir lo que está sucediendo y que los funcionarios te digan que todo está bien y que además pues hagan este tipo de declaraciones como la que hace Carlos Amarripa, en el sentido de que la mayoría de las mujeres que han sido asesinadas violentamente en el estado de Guanajuato son pues vinculadas con el crimen organizado. Dijo algunas, para que no sea la mayoría. Sí, 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 algunas de ellas. Y bueno, hace unos momentos hubo comisión, sesionó la Comisión de Derechos Humanos y estuvo presente Gustavo Rodríguez Junquera y le preguntamos respecto a su declaración porque creo que era interesante conocer la opinión del procurador en este tema y pues lamentablemente él comenta que no había una postura, no hay una postura, él comenta que pues no hay manera de que ellos puedan emitir una opinión respecto a este tema cuando pues creo que... ¿Específicamente sobre el incremento de homicidios y hechos violentos? No, más bien sobre el tema de que la mayoría de las mujeres o alguna de las mujeres que han sido asesinadas son pues vinculadas con el crimen y de hecho a un lado, bueno, estando en el evento... Creo que hay una falla ahí de Gustavo Rodríguez porque sí podría opinar que nadie puede ser prejuzgado y ahí lo que está ocurriendo es una presunción. Justamente en estos días platicando con la consejera y regidora del PRI, Norma López, que es consejera del Instituto Municipal de la Mujer, ella comentaba que incluso es como una agresión a las familias de las mujeres asesinadas porque al momento en que hace Carlos Amarripa esta denuncia no da datos precisos respecto a cuántas y de qué manera se ha detectado que están vinculadas con la delincuencia y pues creo que como familia sí sería molesto el que sepas que algún familiar, alguna familiar tuya fue... Bueno... Es parte de estas estadísticas, si te digo... Es una revictimización, o sea, está muerta, eso ya provocó una pérdida en la familia y aparte que te digan sin ningún sustento, sin ninguna prueba que fue por estar en el crimen organizado, sí es muy poco tacto, ¿no? Sí, creo que desde ese punto de vista sí considero que no es muy afortunado o muy correcto el que Rodríguez Junquera prefiera evitar hacer este comentario, dar alguna postura, creo que hay mínimo por sensibilidad con las familias, ¿no? Y bueno, también hablando del caso particular de Rodríguez Junquera, ya dejando de lado la sensibilidad con las familias, el papel que tiene Rodríguez Junquera, que es un mediador, un procurador de los derechos de las víctimas, de los derechos humanos y, bueno, una instancia que debe mediar entre lo que está haciendo la autoridad y cómo afecta esto a los ciudadanos, pues también debería, bueno, creo que hubiera sido oportuno que hiciera algún tipo de declaración, si bien sabemos que no puede estar peleado con el gobierno del Estado, que ha procurado no tener este tipo de confrontamientos con las autoridades, y menos en esta etapa que ya se va. Claro, ya se va, y además, pues, en esta cuestión tan crítica de seguridad, lo más conveniente es a lo mejor que sigan manteniendo este tipo de declaraciones, o sea, es lo que cree Enrique Avilés, o sea, es lo que cree el gobierno del Estado. Bueno, que en el caso de derechos humanos no tiene nada que ver. No, 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 bueno, Avilés no, porque es autónomo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí hubiera sido bueno que diera alguna... Se nos escapa algo, las declaraciones del gobernador Márquez en torno al tema de la violencia contra las mujeres, cuando dijo dos cosas, una que aquí ya habían hecho la tarea, como que ya estaba todo muy bien y que no había problema, y la otra que no era necesario crear una comisión de víctimas, como prevén las reformas ahora, porque aquí funcionaba muy bien el consejo, este consejo que creo que encabeza Lourdes Casares de Félix, que está muy cuestionado, y que no había necesidad de modificar las leyes para homologarlas con las nacionales y tener una instancia específica de atención a víctimas de violencia. Bueno, Miguel Márquez dijo que incluso desde que él estuvo como titular del DIF, trabajando, ya estaba este consejo, que siempre ha sido un consejo fortalecido. Yo, francamente, como ciudadana y como reportera, poco he escuchado del consejo, se sabe de las víctimas de tortura, se sabe, entre comillas, porque no hay estadísticas tampoco que te ayuden, y también, bueno, hablando de tortura y de las víctimas en general, porque no hablamos de un caso particular, sino de las víctimas de manera general, pues hay muy poca atención, de pronto se les deja a un lado, incluso cuando empezó el tema de si se daba o no Guanajuato la alerta de género, se hablaba de cuál era la atención a las víctimas y cómo debería ser, y ahí hubo algunas recomendaciones al respecto de parte de la CONAVIM, por ejemplo, que no había refugios para que donde las mujeres fueran después de haber sido violentadas, porque algunos no tenían dónde quedarse, no hay una atención a las víctimas de manera integral, creo que al gobierno sí le están faltando muchas cosas por hacer para terminar con este tema, no se puede dar por sentado, dar por hecho que ya se hizo todo cuando se siguen viendo homicidios de mujeres, acabamos de ver el caso de esta mujer, de Fanny, que fue asesinada por su marido en Guanajuato, ya fue vinculado al proceso. A veces las autoridades... Acaba de pasarlo de San Miguel de Allende, también tiene visos de la mujer. También de esta mujer, también de San Miguel de Allende, que la encontraron. Y bueno, es lamentable que de pronto las autoridades digan que, sobre todo en Procuración de Justicia, que cuando se dan los feminicidas, la mayoría de los feminicidas ya están vinculados o se les detuvo por esta relación feminicida, pero quedan muchos homicidios donde no hay personas todavía detenidas. Bueno, y sobre todo en cuestiones públicas es imposible decir que ya se hizo la tarea. Bueno, pues esto está en marcha. Tú puedes... Es más, ni siquiera en atracción de inversiones, que es la política más exitosa de los gobiernos panistas, no sólo de Márquez, pueden decir que ya hicieron la tarea. Hay que seguirla haciendo. Estas empresas mañana reciben una oferta de Singapur y se pueden ir tranquilamente. O el tema se puede complicar porque los mexicanos se organizan en sindicatos que exijan una mayor retribución, como les pasó en China a todas las empresas que establecieron allá plantas por lo barato de la mano de obra y que de repente empezó a haber reivindicaciones en ese sentido y ya no les convino estar. Entonces, la tarea nunca está hecha. El tema del ejercicio del gobierno es que hay que hacerla todos los días. Pero lo malo es que no lo admiten. Lo malo es que, igual que en el caso de la seguridad, las autoridades por lo pronto no admiten. Prefieren plantear un panorama muy rosa, plantear un panorama donde ya todo está hecho, y donde ya todo está dicho, en lugar de decir o reconocer que hay una carencia y que sí se tiene que seguir trabajando al respecto. Bueno, Gamaliel, te quería preguntar particularmente de la parte. Bueno, ahorita, ¿los homicidios siguen ocurriendo en León? Claro que sí. ¿El alcalde regresó de vacaciones? ¿Y qué se ha dicho al respecto? Pues, de hecho, creo que ha cambiado, bueno, ya lo habíamos comentado aquí en la revista en algún momento, ha cambiado la postura del alcalde, ¿no? Desde el momento en que, pues, destacaba muy mucha coordinación o muy buena coordinación con los tres niveles de gobierno, y posteriormente sale Márquez y dice que no hay apoyo por parte de la Policía Federal, cambia el discurso de López Santillana, y pues creo que incluso el propio alcalde ya en algún momento había dicho que, pues, retomando este tema de la tarea completada, ¿no? Él comentaba que el tema de seguridad es un tema que, pues, no puede tener efectos inmediatos, ¿no? Y esto yo lo relaciono porque precisamente no, pues, no podemos decir, sobre todo en un tema como seguridad, de que, pues, ya está, porque es evidente que los asesinatos han ido en aumento, o sea, ayer ya hubo uno más. Por más que agarran bandas que supuestamente los habían hecho todos. Exactamente, y también el regidor Salvador Ramírez Sargote creo que no queda conforme, ya en algún momento había solicitado el plan de seguridad o el programa de seguridad por parte de la secretaría a cargo de Luis Enrique Ramírez Aldaña, y en esta semana platicando con él precisamente respecto a esta, pues, intercambio de declaraciones entre el gobierno federal y el gobierno estatal, comentaba y vuelve a criticar el que, pues, no sé, a nueve meses de la administración de López Santillana no haya un plan de seguridad y de prevención del delito y, bueno, vemos que continúa este intercambio de declaraciones y precisamente es el señalamiento, hace la crítica de que al gobierno estatal y al gobierno municipal nos está rebasando el tema de seguridad y precisamente creo que es eso lo que de pronto hace que, no nada más en el municipio y en el estado, sino que, pues, en cualquier nivel de gobierno y en cualquier instancia se hagan de pronto declaraciones, pues, tan lanzadas, ¿no?, como las que hemos escuchado últimamente, que pareciera que las hacen muy a vapor, sin datos, sin sustentar lo que están diciendo y, pues, creo que eso es algo, pues, creo que delicado, ¿no? Vamos a cerrar un poco este tema para finalmente comentar lo que está pasando en el municipio de León con el Instituto Municipal de la Mujer, donde, pues, en medio de protocolos ahí muy raros o sugiénero y se dio el cambio de la anterior directora, primero el consejo, luego la directora, ya se ha sido una nueva directora, pero sigue habiendo ruido, ¿no, Gama? Claro, de hecho, en estos días, justamente ayer platicando con el regidor Sergio Contreras del Partido Verde, él comenta que no, bueno, da el beneficio de la duda a la nueva presidenta del consejo, Mónica Maciel, y, pues, considera que, aún así considera que el perfil de Graciela Nieto-Rosa era un perfil excelente y coincide con ella en el sentido de que no hubo la suficiente apertura por parte del gobierno municipal o de la administración de López Santillana, ya sea, bueno, para aumentar los recursos y, al contrario, se le recortaron los recursos al inicio de la administración y, pues, muchas puertas cerradas para Graciela. Él comenta que, por rumores, que él ha escuchado que el trabajo que desempeñó Mónica Maciel en San Luis de la Paz no fue del todo correcto, pero le da el beneficio de la duda, dice que hay que ver cómo va avanzando en su trabajo la nueva directora del Instituto de la Mujer, pero lo que sí precisó fue que, para él, lo adecuado hubiera sido un perfil que se haya desarrollado profesionalmente aquí en la Ciudad de León porque, además de San Luis de la Paz, el perfil de Mónica, o Mónica es una persona que viene del gobierno del Estado, del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, entonces él considera que quizás o que hay más perfiles aquí mismo en la Ciudad de León que se pudieron haber tomado en cuenta para ocupar este cargo. No mencioné ninguno en especial, pero dice que a él le hubiera gustado que quien ocupara este puesto fue una persona con currículum aquí en León, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo conozco a Mónica Maciel Méndez y creo que está formada en el tema, yo creo que viene de un activismo, de una militancia, de un compromiso, es original de San Luis de la Paz, no recuerdo mucho de su paso por aquella administración, creo que tampoco tuvo apoyo del alcalde en ese entonces y que hizo el trabajo que pudo. A mí me preocuparía que llegue a León y que tampoco la respalde, que su consejo no la cobije, no se comprometa y que luego no haya apoyo presupuestal. Creo que conoce el tema de género muy bien, pero esta ciudad es un reto enorme y sin recursos no se puede ir muy lejos. Pues de hecho hace una semana aproximadamente el alcalde en entrevista aseguró que a finales de este año, en lo que resta del año, él aseguró que va a haber más presupuesto para el Instituto Municipal de la Mujer. No dio adelanto de cuánto, dijo que en el momento no tenía la información, pero aseguró que vienen más recursos para el Instituto Municipal de la Mujer. Habrá que ver si en efecto llegan estos recursos y también saber de cuánto, porque puede ser que no sea… Yo me acuerdo que su paso por el Instituto, por el IMUJ, es reciente, es a partir de la salida de Adriana Rodríguez Vizcarra y la llegada de Anabel Pulido, y que más bien formó parte del tema de cómo reorientar al Instituto de la Mujer, que estaba muy metido en cuestiones, como lo que le gusta a Adriana Rodríguez, de apoyo económico y de fomento de cuestiones empresariales o de auto… Sí, de autoempleo. Empleo, etcétera, y no en cuestiones de lucha contra la violencia de género, perspectiva de género transversal en el gobierno, etcétera. Entonces, no es tampoco que haya pasado un gran tiempo ahí en el Instituto de la Mujer, y bueno, pues tampoco tiene nada de malo que haya trabajado ahí. Yo no le daría el beneficio de la duda, yo creo que si la apoyan va a ser un buen papel. Es mi punto de vista personal. Pues ojalá y que… Falda que lleguen los apoyos que ya prometieron y que aparte existe esta apertura para trabajar de manera sinérgica con la nueva presidenta. Y que su consejo se haga valer, que no sea un consejo tan burocrático ahí, sino que realmente representen a la sociedad. Y que, pues este tema lo vean… Bueno, yo creo que todos los temas, y ya alguna regidora había comentado esto, de que todos los temas del ayuntamiento y de los consejos en los que participan, pues que se les olvide poquito de qué partido son y que mejor se acuerden de que son ciudadanos. Imposible. Nadie se… Carmen, no sé qué hacer rato ya. Pues sí, yo también esperaría que le dieran el apoyo. Considero que también va a tener un buen desempeño. Graciela también lo está haciendo bien, yo creo que… Bueno, lo más que Graciela dejó de trabajar cuando supo que ya se iba y no le dieron recurso. Y como que hay una de Graciela Nieto, digamos, hasta octubre del 2015, y otra que sobrevivió estos meses en una situación muy incómoda, porque… Pues particularmente dio a Graciela Nieto cuando se estaba revisando el programa de gobierno de López Santillana, incluso en una de las revisiones que fueron en las oficinas del Implan, ella pidió e hizo el comentario de que se le estaban cerrando las puertas en muchas direcciones. En el momento le prometieron que iba a haber mayor apertura, pero… La policía dejó de asistir, dejaron de hacer las capacitaciones. Se dio el caso de los dos policías que violaron a una niña, etcétera, ¿no? Entonces, creo que… Yo también creo que Graciela Nieto traía un buen programa de trabajo, buenas estrategias, pero pues faltó el apoyo, ¿no? Así es. Bueno, con esto cerramos. Gracias por acompañarnos hasta aquí en la Revista Informativa de la UNA. Gracias a mis compañeros, a Carmen Martínez y a Gamaliel Reyes. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas.